Agosto 20. Llevar la marca de Cristo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segundo Corintios 4.10. Lectura y escena recomendada. Romano 8.28-39. El término mortificación, que en el texto se traduce como muerte, tiene un significado algo distinto al que encontramos en muchos otros pasajes de la Escritura. A menudo la mortificación significa abnegación o renuncia a las pasiones de la carne y ser renovados para obedecer a Dios. Sin embargo, en este reciclo significa las aflicciones con que se nos induce a meditar acerca de la finitud de la vida presente. Por dejarlo más claro, llamemos a la primera mortificación interior y a la segunda mortificación exterior. Ambas clases y de mortificación nos hace semejantes a Cristo. Una de forma directa y otra de forma indirecta, por así decirlo. Pablo habla de la mortificación interior en Colosenses 3.5 y en Romanos 6.6, donde enseña que nuestro viejo hombre ha sido crucificado para que caminemos en una vida nueva. De la mortificación exterior nos habla en Romanos 8.29, donde enseña que estamos predestinados por Dios para ser conformados a imagen de su Hijo. Como quiera que sea, esta mortificación de Cristo lo es tan solo para los creyentes, puesto que los malvados, al soportar las aflicciones de esta vida, las comparten con Adán, mientras que los elegidos participan de los sufrimientos del Hijo de Dios. Así, todas esas adversidades que, por naturaleza, son fruto de la maldición, les sirven de ayuda en su salvación. Es cierto que llevar esta mortificación de Cristo es común a todos los hijos de Dios, pero tal como uno se distingue de otro por una mayor cantidad de dones, quien más las sufre está proporcionalmente más cerca de conformarse a Cristo. Pablo añade que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí tenemos el mejor antídoto ante la adversidad. Tal como la muerte de Cristo es la puerta a la vida, así también sabemos que una bendita resurrección acabarán con todas nuestras desdichas. Cristo nos ha vinculado a Él, de tal forma que si nos sometemos a morir con Él, también seremos partícipes de la vida con Él. Meditación Las aflicciones pueden sernos de gran bendición. John Bullion decía que los creyentes son como campanas. Cuanto más fuerte se les golpea, mejor suenan. Este mejor sonido se deriva de ser y sonar más como Cristo. ¿De qué manera te han acercado tus aflicciones a Cristo y hecho más semejante a Él? ¿Qué podemos hacer para promover este proceso de santificación en medio de nuestras aflicciones? Agosto 20 La adoración congregacional está diseñada para cautivarte con la gracia de Dios, para que desees ser un instrumento de esa gracia en las vidas de los demás. La vida en un mundo caído es difícil. Ministrar personas caídas es difícil. Ambas cosas te dejan exhausto, desanimado y tentado a ser un poco cínico. Simplemente no puedes vivir con pecadores sin ser ofendido. No puedes convivir con gente sin ver cómo se revela su verdadero corazón. Entiendo por qué las personas, después de experimentar el dolor y la decepción que tan frecuentemente marcan nuestras relaciones, deciden vivir aislados o en una colección cómoda de relaciones causuales. Entiendo por qué la gente se dice a sí misma, ya lo he sufrido una vez, no lo volveré a sufrir de nuevo. Entiendo por qué los matrimonios deciden vivir en una guerra fría a largo plazo, carente de amistad, íntima y unidad. Comprendo por qué la gente en el ministerio frecuentemente elige vivir en un aislamiento funcional del cuerpo de Cristo. Entiendo por qué los adultos deciden vivir a grandes distancias de sus padres. Entiendo por qué a mucha persona les da favor ir a las reuniones familiares que acompañan los días festivos. Comprendo por qué la persona esconde sus heridas y se rehúsan a hablar de temas dolorosos unos con otros. Entiendo por qué la gente no quiere pedir ayuda o dar ayuda cuando se le solicita. Entiendo que ninguno de nosotros ha vivido en una sola relación en donde no haya sufrido decepción de alguna forma. Comprendo que las relaciones pueden ser difíciles, pero hay una cosa más que entiendo. Para los creyentes, las relaciones no son un estilo de vida opcional. No, son una pieza esencial del llamado de Dios entre su salvación y su resurrección final. La fe bíblica es fundamentalmente relacional. Está formada y dirigida principalmente por dos comuniones. La primera y más importante es la comunión con Dios, la cual es la razón de toda nuestra existencia. La vida se encuentra en comunión con el Creador. Después está el llamado de Dios a no solo vivir en un amor incondicional hacia el prójimo, sino también a ser un instrumento de Dios en su vida y su corazón. Tú y yo simplemente no tenemos opción. Somos ser llamados a una vida de comunión con Dios y con los demás. Necesitamos ayuda para enfrentar este gran llamado, siguiendo los estándares elevados de Dios y sin ceder al deseo de oír de las relaciones. Parte del propósito de Dios en la alabanza congregacional es corregir tu visión sobre esas relaciones. Si no estás viendo tus relaciones a través de los anteojos de la gracia maravillosa de Dios, no las estás viendo de manera adecuada. Así es que, reunión tras reunión, las relaciones están diseñadas para cautivarte con la grandeza de la gracia de Dios con el fin de que no puedas pensar en nada mejor que ser un instrumento de esa gracia en la vida de los demás. Para profundizar y ser alentado, Romanos 13, 8 al 14.